hola bienvenidos a este mi capítulo número 3 de FlossTube va a ser mi primero en español quería tenía ganas de grabar uno en español así que me decidí para hoy empezarlo hoy es miércoles abril 15 estoy grabando desde mi casa en miami florida donde vivimos hace unos 5 años en esta casa que nos mudamos así que desde esta esquinita los invito a compartir un momentito conmigo y ver mis avances de bordado al principio de cada episodio trato de compartir proyectos que tenía ya terminados con anterioridad en años anteriores pero que todavía los encuentro muy bonitos y que quisiera compartirlo con ustedes en caso que les interese finalmente compartiré con ustedes planes planes que tengo de empezar nuevos bordados no tengo nada ningún producto nuevo digamos que compartir hoy bueno el proyecto que terminé es este que ya se los había enseñado anteriormente que es un kit de dimensiones de dimensiones les voy a enseñar aquí el kit y el light tú de word es un kit que compré en michael's con un cupón de 50% de descuento es relativamente pequeño 5 por 7 pulgadas y lo borde usando todos los materiales que traía el kit empezando por la tela que es una aida 14 y los hilos que también venían incluidos este va a ser un proyecto para mi hija ya como les comenté ya terminé todo el bordado lo que una de las cosas que me tomó más tiempo fue el el background todos estos todos estos puntos en el fondo a pesar de ser medio puntos donde solo tenemos la mitad de la cruz me tomaron mucho no sé sí sí porque ya quería terminarlo y estaba un poquito desesperada o por qué razón pero me costó más terminar terminar el terminar el final el background el fondo del cuadrito estoy pensando que lo voy a poner en un marco tenía este que les voy a mostrar plateadito que compré muy económico en la tienda del dólar por un dólar pero cuando este es el tamaño 5 por 7 pero a la hora que lo puse está demasiado justo entonces realmente se pierde un poco el los bordes y no me gustó así que me gusta el color la combinación de los colores oscuros con el plateado pero no me gustó este específico así que cuando pueda salir cuando terminemos esta cuarentena pues buscaré un cuadrito un poquito más grande donde tal vez se pueda ver un poquito del borde azul con respecto a este kit les puedo se los recomiendo lo único que no me gustó fue la tela la tela fue muy dura comenté en un vídeo anterior que hasta las manos me dolían de bordarlo de lo dura que era una persona me comentó que me recomendó que planchará la tela para suavizarla lo hice porque la planche y al final cuando ya la había terminado y realmente no noté una diferencia pero bueno muchas gracias por la recomendación así que este es mi proyecto terminado me gusta bastante como quedó y quiero verlo ya montadito en el cuarto de mi hija así que este es mi proyecto que terminé ahora les voy a compartir los proyectos que tenía de antes son 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 dos los dos son navideños este es el primero home sweet home que se termina así como un banner es un kit de dimension también aquí está el empaquete el paquete original venía con toda la tela el hilo para hacer aquí la borla al final y un el metal el colgador este colgador al final en forma de corazón para colgarlo así que se todos los materiales que venían lo único que me falta que es poner aquí el apellido de nosotros porque aquí en el modelito ahora se los muestro otra vez ellos sugieren que aquí se ponga el nombre de la familia el apellido bueno eso todavía no lo he hecho pero bueno este todas las navidades nos acompaña lo cuelgo en una pared cuando llega la navidad me gusta mucho es muy colorido es muy bonito así que este era uno que quería bueno les enseño aquí en este caso es de shellabers shellabers que era el apellido de esta familia así que eso es lo único que no el otro proyecto que quería enseñarles también un proyecto navideño en este caso es bordado en canvas plástica y después se recorta y se pega en este fieltro azul se hace la estrellita el gatito con el pajarito que dice paz y después se pega en este fieltro por atrás no ha terminado le dio unas puntadas con hilo blanco no recuerdo si venía este cordelito o si yo lo tenía y después este palito es una ramita que encontré que recogí de mi patio así que para darle el último acabado no me parece mirando aquí y no venía este estambre este no venía con con esta soguilla es una soguilla más bien les voy a enseñar el paquetico original es este nuevamente usé todo lo que venía en el kit no reemplace nada con la excepción del cordel para colgarlo este lo compré en walmart hace ya unos cuantos años muy económicos 2 dólares y 96 centavos o sea que no llegaba ni a 3 dólares así que este es el otro el otro proyecto terminado que les quería compartir ahora en cuanto a planes planes futuros de cosas que quiero bordar tengo es que ya lo había mencionado anteriormente son tres motivos pequeñitos uno dice este primero dice love estas son unas florecitas y esta dice home entonces estoy pensando coserlo de bordarlo estoy pensando bordar los tres puntos y traen nuevamente son unos kits así que traen todos traen en la tela a ida traen un frame para ponerlos al final un hub y traen los hilos de bordar pero no me gusta mucho la tela blanca así que lo que he decidido que voy a hacer es que la voy a teñir usando tintes de la marca tengo color rojo y color azul así que lo que pensaba que voy a mezclar los dos para hacer morado y voy a teñir estas tres telitas chiquitas de color morado y después bordar estos pequeños diseños no estoy seguro si las voy a usar que viene y pudiera hacer y como convertirlos como unos pequeños adornos o tal vez estaba pensando que iba a coser las telas las tres tal vez con poniéndole una cinta de otro color o un pedazo de tela algo y unir los tres y ponerlos los tres juntos de eso no estoy segura todavía pero bueno este es uno de mis planes y el otro plan que tengo es este otro kit otro kit que tengo hace mucho tiempo se llama de blossom shop así que es como una tienda donde vienen flores y lo curioso de este kit es que traen viene en una tela impresa entonces el diseño bastante grandecito es una aida número 14 y viene ya impreso entonces lo que hay que hacer es bordar encima de esta tela impresa con los puntos de cruz la mayoría del proyecto he estado mirando el patrón y realmente todo es voy a enseñarles nuevamente aquí en la foto toda esta zona es en punto de cruz o sea que es bastantito lo que hay que hacer todas estas flores que van encima de las puertas lo único que es la todas las flores adentro de la tienda también este farol también lo que sí no va bordado son las puertas ni el fondo del grado alguna de las hierbitas aquí es así son bordadas pero no el fondo del grado ni las paredes las paredes blancas ni tampoco las paredes interiores de la tienda entonces ah ni el piso el piso tampoco pero bueno tiene bastantes detalles me parece que está interesante y quiero probar les quería enseñar también vienen con los hilos los hilos vienen así son los colores muy bonitos así es como vinieron los hilos los hilos traían este organizador de hilos y pues venían así en estos colores muy bonitos tiene un total de 29 colores todas unas tonalidades muy lindas en tonos rosa y verde muy bonitos la verdad así que mi primera tarea va a ser organizarlos usando este pequeño organizador de papel vamos a ver cómo queda estuve mirando el patrón y aquí ves te indica el color como el número de hilos incluidos por ese color así que lo que haré primero los voy a separar todos por color y después veré me ayudaré del número de hilos porque algunos que son muy parecidos por el nombre nada más por ejemplo para el café hay un café claro un café oscuro un café entonces hay muchas tonalidades de ciertos colores así que me ayudaré también por el número de hilos incluido así que esta será mi tarea mañana con mejor luz así que esos son mis planes los pequeñines y este jardín que me parece muy bonito muy colorido y que quiero hacer así que eso 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 es todo hola estoy de regreso quería darles un pequeño update una actualización sobre mi progreso hoy es sábado abril 18 y estoy continuando el vídeo que empecé el día miércoles me parece que fue ya tengo todos los días mezclados así que simplemente quería darles un update de lo que hice como mencioné antes iba quería teñir ciertas telas así que lo hice usando estos dos tintes de la marca red uno es color azul royal 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 blue y el otro es color rojo cereza o cherry red así que utilice estos dos tintes seguí las instrucciones de chelsea priscila en chelsea que tienen un vídeo muy bueno donde explican paso a paso como teñir telas para para utilizarlas para punto de cruz así que quería enseñarles los resultados primero es esta con el con la tele con tinta azul como ustedes pueden ver que esta tinta esta tela originalmente era blanca y quedó un azul bastante oscurito me gusta bastante como quedó tiene alguno no es no la he planchado así que por eso la ven un poquito o bastante arrugada pero el color me gusta bastante como quedó esta segunda tela también utilicé el mismo tinte las puse juntas sin embargo esta tela para empezar había sido un color crudo así que no quedó tan azul como esta pero también me gusta tiene más como me pareciera como un color blue jean como los pantalones vaqueros estas las teñí juntas después usando la tinta roja puse esta tela esta aida que me parece no tengo la etiqueta pero me parece que no es de algodón sino de algún otro material entonces no absorbió el color tan bien como era queda como un rosado clarito pero no el rojo que yo esperaba yo esperaba un rojo así mucho más intenso junto con esta también puse una tela blanca completamente aida que quisiera 100% de algodón y es así quedó bien rojita así como yo esperaba mucho mejor sin embargo al secarla después de secarla encontré que tenía ciertos áreas donde no había penetrado la tinta muy bien tenía unas áreas blancas completamente blancas que no me gustaban así que anoche la volví a poner en la misma tinta no la había botado porque creo que preparé demasiado preparé una taza pero después me di cuenta que los pedazos de tela no eran tan grandes así que no hubiera necesitado una taza completa creo que con un poquito menos hubiera sido suficiente sin embargo no la boté la guardé hasta el día siguiente no sé si es una buena práctica o no pero bueno eso lo hice así y al día siguiente al verla que ya está cuando ya estaba seca y tenía estas áreas blancas que no me gustaban pues la volví a poner nuevamente la mojé porque esas son las instrucciones de Priscila y Chelsea tú mojas primero tu tela el tinte lo preparas con agua caliente porque eso ayuda a que penetre más en la tela le agregas un poquito de sal lo mezclas bien y después vierte ese contenido de tu tinta sobre la tela y hay un paso final donde lo pones en el horno me parece que es a 220 grados por 20 a 25 minutos y eso es para que la tinta se penetre bien así que pues eso lo hice por una segunda vez anoche y lo dejé toda la noche así remojándose en la tinta para ver si de esa manera tenía un color más rico así que hoy esta mañana lo enjuague ya le quité después que lo has horneado lo enjuagas bien hasta que en agua fría esta vez hasta que la tinta ya corra clarita ya no veas nada de agua con tinta así que ahora lo estoy secando me parece que esta vez se ha quedado mucho más intenso el rojo y que ya no hay estas áreas blancas que no me gustaban así que bueno les enseñaré cuando se seque pero quería ah y por último mezclé el rojo con el azul y salió este color morado que también estoy muy contenta teñí estos tres pequeñitos que venían como parte de estos kits que mostré antes y este cuarto que también es de otro kit que no se los he enseñado pero que no creo que lo voy a bordar con una libélula pero que dije bueno ya que estoy tiñendo en color morado pues para la primera vez estoy bastante satisfecha con los resultados así que quería enseñarles eso y lo último que quería enseñarles es se acuerdan de los hilos que les mostré para este proyecto quería ponerlos en el organizador pues esa misma noche que después que grabé los puse todos en mi mesa y ya los puse en el organizador les puse aquí el numerito y los puse ya en el organizador realmente los colores están muy bonitos algunos de ellos me recuerdan a los amplios a los colores de los amplios yo nunca nunca he bordado un sample pero sé que están muy bonitos los admiro mucho cuando los veo en los floss tubes de otras bordadoras y son una belleza así que los colores me recordaron algunos de los algunos de los amplios así que pues eso creo que es todo simplemente quería enseñarles esos avances gracias si han estado escuchando este este vídeo es mi como les comenté al principio mi primer vídeo en español estoy muy contenta de poder hacerlo y de poder compartir con ustedes mis avances en los bordados les quiero hablar sobre este bordado de aquí atrás también pero será la próxima vez es un diseño mío que yo creé y que bordé así que a ver si en el próximo les comento un poquito más háganme cualquier pregunta si quieras se llama el torito de pucará así que si quieren buscar de qué se trata el torito de pucará lo pueden buscar en google bueno hasta la próxima que estén bien que borden mucho a mí me sirve como una terapia como calma me da tranquilidad me llena de energía positiva así que espero que ustedes también que borden mucho y que compartan con sus familias con sus amistades o si están solos en su casita pues que también disfruten de ese momento de solitud para reflexionar para pensar o simplemente para descansar y tomarnos la vida con un poquito de más de calma con tantas noticias negativas que a veces vemos en las noticias hace falta hace falta detenernos y pensar realmente qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena así que no nos preocupemos por esas cosas que realmente no son tan importantes los quiero mucho muchas gracias pónganme sus comentarios suscríbanse quiero saber de ustedes quiero conocerlos más así que muchas gracias y bienvenidos otra vez bye